Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en casinometro.com. Mucho más que un casino. Continuamos acá en Puerto Rico. Gana, mire para allá. Ahora llegó el momento de seguir jugando con DirecTV. Cualquier parte de tu casa se convierte en el mejor spot de entretenimiento, las mejores películas, series, tus deportes favoritos en vivo, MLB, Extra Inning o nuestro PSN y una gran variedad de canales locales. Así que suscríbete ahora al entretenimiento, al Entertainment Combo de DirecTV y por 52 con IWU incluido. Tienes conexión a dos televisores en tu casa. Servicio HD DVR para pausar programas en vivo o grabar y acceso también a DirecTV Play para ver televisión donde quieras. Todo esto por 52 con IWU incluido. Sin sorpresas en tu factura. DirecTV enfocados en tu entretenimiento. Llama hoy al 787-620-5220 y suscríbete a DirecTV. DirecTV enfocados en tu entretenimiento. Bueno, tengo aquí a Frances y tengo también a Odemari. Ustedes vienen de Aguadilla, me imagino, de la escuela. Ramey School. Perfecto. Y ustedes son estudiantes, son maestras, son principales. Asistente de educación especial. Estudente de educación especial. Usted es asistente de educación especial. ¿Y usted? Sustituta. Usted es sustituta, maestra sustituta. Qué bueno, qué bueno. Me alegro un montón y que siga por ahí para abajo. Ok, mire, yo tengo 200 dólares en este momento que les voy a hacer entrega. Este es el único juego que ya comienzan ganando sin hacer nadita. Pero ustedes van a estar apostando de 40 en 40. Yo le voy a estar haciendo una pregunta. Si es correcta, le devuelvo esos 40. Si es incorrecta, pues va para Ivana, que ya se hizo la pedicura con los chavos que se ganó del juego anterior. Ahora tiene que hacerse, creo que el pelo o algo así. ¿No? Perfecto. Apueste las puntas del frente. Las puntas del frente. Ah, sí, es importante, claro. Vamos. 40 dólares, muchachas. Apueste en 40 dólares ahí para hacer la primera pregunta. Porque si no ponen los 40 pesos ahí, no me ponen la pregunta. Ya la apostaron. Ok. ¿Cómo se llama? Escuche bien. ¿Cómo se llama el animador de hoy día Puerto Rico, cuyo apodo es Gato? O sea, ¿cuál es el nombre? De él. A. Ramón. B. Emanuel. C. Roberto. ¿Cómo se llama? Ahí está maullando por ahí, gato. ¿Cómo se llama el animador de hoy día Puerto Rico, cuyo apodo es Gato? A. Ramón. B. Emanuel. C. Roberto. La B. La B. Dice que Manuel. Y. No. Es Ramón. Ramón el gato. Mire, aquí está. Ya tiene 40 pesitos para Ivana. Apuéstese 40 más. Vamos a ver si es verdad que se lo lleve. Vamos para la próxima pregunta. ¿Eh? Eh, espérate. Esto es italiano. Necesito a Tatiana aquí. Necesito a Tatiana. Obligado, obligado. Obligado. Eh, la italiana. Nuestra compañera aquí italiana de nosotros. Eh, ¿quién dirigió la película italiana titulada? La consecuencia del amor. ¿Cómo? Repítela, repítela. La consecuencia del amor. La consecuencia del amor. ¿Así? ¿Vas bien? Eh. Estoy aprendiendo rápido. Estoy aprendiendo rápido. Y entonces, Mario Monicelli. Monicelli. A Mario Monicelli. Sí, ok. Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino. Pa-pa-pa-paul. Pa-paul. A Paulo. Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino. ¿Viste? Tengo el acento. ¿Y qué dice ahí? Luchino Visconti. Visconti es como el coso ese que se come, ¿no? No, pero no. Luchino... Visconti. Luchino Visconti. Lo dije bien. Ya, muchacha. Ya con eso se sabe cuál es la correcta. Ya con lo que yo hice ahí. ¿Se sabe cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? De la película italiana titulada La consecuencia de amores. Eso yo sé cuál es. La consecuencia del amor. Eso ellos italianos. ¿Cómo lo supo? A, B o C. La C. Dice que la C. Luchino Visconti. Y... Y... ¡No! Mira que Fran se lo sabía y parece que Odemari se la quitó de la boca 80 dólares para... Ivana, ¿estás gozando? ¿Estás gozando hoy? Échale 40 más ahí. A ver. Apueste 40 más. Vamos a ver. No se puede ir pelada aquí. No se puede ir pelada. Próxima pregunta. Y dice... Esto es... Japonés. Diantre. Pepe. 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 ¿Qué sabe japonés aquí? Por favor, ayúdame aquí. Pepe. ¿Qué color es el pañuelo de la película japonesa titulada... Shauase no kiroi hankachi? Es un duro. ¡Guau! Es un duro en japonés. ¿Cómo dice? Shauase no kiroi hankachi. ¡Hankachi! Y ya. Y ya. Ok. Mira, ahí están las opciones. Mira, la A es rojo, la B es verde y la C es amarillo. ¿Cuál es? La C. Amarillo. Vamos a ver si la japonesa es amarillo. Y... ¡Sí! 40 para atrás. Es fanática del cine japonés. Muchas gracias, Pepe. Apueste 40 más ahí. Apueste 40 más ahí para la próxima pregunta. Próxima pregunta. Y dice... ¿En qué festividad se desarrolla la película... Ah, brasileña. Stephanie. Stephanie que... Stephanie que es brasileña. Stephanie ha ido a Brasil un sinnúmero de veces. Ha comido allá en Brasil. Ha tenido de todo. Stephanie. Stephanie. ¿En qué festividad se desarrolla la película brasileña titulada... Todo ven, no notar que ven. ¡Oh! Todo ven, no notar que ven. Espectacular. Tenemos brasileños, tenemos japoneses, tenemos italianas. Ustedes pueden creer que no, pero lo que pasa es que esto es del norte de Brasil. Este idioma así. ¿Cómo dice? Todo ven, no notar que ven. Muy bien. Fluida, fluida. A, despedida de año. B, acción de gracias. C, nochebuena. ¿Qué dice Odemari? La C. Nochebuena y... ¡Sí! Ave María, 40 para atrás. No se van pelas. Próxima pregunta. Próxima pregunta. ¿Y qué objeto es el protagonista de la película? Robert. Una goma de carro. Robert, pero eso está fácil. Una goma de carro, un árbol o una guitarra. Mira, puéstate los 40 ahí. Espérate, no te me vayas. Ahí. Puéstate los 40. Oye, siempre el 14. Ajá, dime, cuéntame. Claro. Una goma de carro. Segura. Fanática de la película. Vamos a verla. Y dice... ¡Sí! ¡Guau! ¡Impresionante! Señoras y señores, terminamos y nos vamos. Cuente todo el mundo. Nos vamos con 20, 40, 60, 80, 100, 120. Una llamita. Le damos 20 más. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Una llamita. Y 20 más. Ale, DJ, me dejó. Me dejó darle. Eso es para ustedes. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Puerto Rico gana. Ahí está. Venimos con mucho más premio y más diversión. Esto es Puerto Rico gana. Sabor. ¡Ay! ¡Ay, eso es!